El boxeo es una religión, es mi pasión, es mi vida. Definitivamente es parte de mi vida, es una religión. ¿Qué tal amigos? Soy Fernando Cochirito Montiel, cinco veces campeón mundial en tres diferentes categorías. Mosca, supermosca y gallo, he sido campeón mundial de regolación mundial de boxeo y de consejo mundial de boxeo. Y próximamente buscaré mi campeonato mundial de peso y pluma y soy de los mochisinalogos. Todo empezó con un tío mío, Tony Ramírez De ahí le siguió mi tío Rudy Después siguió mi papá, luego mis primos, mis hermanos y yo Todos queríamos lograr el objetivo de ser campeón del mundo Un campeonato mundial en la familia Y pues prácticamente como dice el dicho Echendo a perder se aprende, ¿no? Entonces creo que soy el miembro número 11 O por ahí alrededor del número 10 De la dinastía de los Montiel De los que fuimos boxeadores Y pues a mis primos Alejandro y Francisco Montiel Se les había presentado la oportunidad de ser campeón mundial Pero pues no lo fueron Panchito peleó dos veces por el campeonato mundial Y Alex también dos veces Y no lograron, yo peleé por el campeonato mundial Y quise lograr, al menos quería ser campeón mundial por una sola vez Y ya llevo cinco campeonatos mundiales Y además una distinción especial como supercampeón de la OMB Cuando estaba en el callejón en Abasolo Yo a veces caminaba al gimnasio pues caminando, en bicicleta o en camión Para llegar al gimnasio porque yo tenía ese sueño, esa ilusión De algún día ser campeón del mundo Inclusive hasta lo escribí Y bueno, en esa época pues estuvimos Travieso estuvo conmigo Tolujito Estuvo, bueno, infinidad de boxeadores Que pues ahora han destacado Fíjate que esa generación estuvo Estuvo muy competitiva Desde el ambiente amateur Porque en el amateur le estamos compitiendo Todos los que estamos ahorita Todavía algunos Y este, pues el Sorica Soto Pues que Hugo Cáceres Travieso Arce Servidor Este, Betío Gutiérrez Bueno, el hijo de Betío Gutiérrez Bueno, un sinfín de boxeadores Pero realmente en el gimnasio Basolo Pues empezamos prácticamente De travieso Hugo Cáceres y yo Y pues los tres hemos sido campeón mundial No, nunca se van a olvidar esos recuerdos O sea, mi papá desde muy niño Me decía que iba a ser campeón mundial Bueno, yo dibujaba en una hoja de papel De mi escuela, la primaria La secundaria, no me acuerdo Pero de la primaria estaba dibujando En la última hoja ponía Que iba a ser campeón mundial Y hacía Ponía en el medio Ponía, pues ya ves que Antes era los sábados Sábados de boxeo sabatino Y todos eran arena coliseo Yo dibujaba mi ring Zapatillas, short, todo Y en el medio del ring ponía arena coliseo Y mi papá me dijo No, mi hijo Nunca pongas eso Tú nunca vas a pelear en México Tú vas a pelear en Japón Allá en Asia En Estados Unidos Entonces a mí se me quedó grabado Y entonces En vez de poner en el medio del ring Poner arena coliseo Ponía, según yo Letras en japonés A él le hacía roborujo Y este Y cuál fue mi sorpresa Que precisamente Eso que yo visualicé De que estaba niño Se hizo de realidad Inclusive cuando mi papá Me trajo la hoja Después de ser campeón mundial Me bajé del ring Allá en Japón Y a la siguiente semana Peleaba Hubo que hacer Pero no saca Yo fui en Tokio Y este Y ya pues Mi papá me dijo A la noche ¿Sabes qué? Yo ya no te voy a ver Nosotros salimos muy temprano Agarré el tren Para irnos a Osaka Pero ten Me dijo Me dio ese papel Mi papá Me dice Ten Este papel Para que Lo veas Me dice Y te acuerdas de algo Y ahí es la hoja Esa que yo había escrito Cuando estaba en la primaria Y abajo de una esquina Decía Tokio, Japón O sea Eso fue una visualización Tremenda Que pues Realmente me impactó mucho Y impactó mucho A mucha gente A mí me impactó En lo personal Porque nunca me imaginé Que mi papá Lo iba a guardar En su billetera Me sacó la billetera Y me lo dio Ten Y dice Eso es lo que tú Es privista He sido un conjunto De trabajo Pues Pues perfecto Lo podría considerar yo Porque pues a mí Me ha dado resultado Entonces Este Pues para mí Es un trabajo de lujo Que tengo en mi esquina Pues Quién mejor que mi familia Me conoce Entonces Este Pues mi papá Es el que tiene Todas las riendas ahí Desde De la esquina Desde el trabajo Aquí en el gimnasio Pues mira Este compromiso Es el Es el Próximo noviembre Iba a ser Por el campeonato mundial Pero Desgraciadamente No se llegaron Al acuerdo necesario Para Para que se hiciera la pelea Y Optamos por hacer Otra pelea Aquí Este En México Pero La siguiente pelea Después de esta Es por el campeonato mundial De seguro Siempre voy a dar lo mejor de mí Para No nada más Para ganar yo Sino para Que sientan orgullosos de mí Y que se sientan Satisfechos de haber Visto una buena pelea mía Porque esto se acaba Simplemente El maravilloso Que campeón Tenemos en el Cochumbo ¿Qué? ¿Cómo podemos ejercer La figura Tan solo De un campeón De 10 años? Es Estarrando Montiel El mejor boxeador De México Déjense de cuentos Déjense de las maravillas De Jalisco Este señores Es el campeón De México Mi ama Es mi vida Ser boxeador Nací siendo boxeador Y quiero morir Siendo boxeador